en el video de hoy vamos a ver como corregir algunos fallos y mejorar un patin que es un clone del modelo de xiaomi cambiando el controlador para deslimitarlo y conseguir que tenga mas velocidad el patin que estais viendo es el eco hero s9 un clone del modelo de xiaomi bastante conocido y que aparentemente se parece muchisimo al original el motor es de 250 vatios con dos modos de conduccion el modo eco y modo normal que alcanza un maximo de 25 kph reales comprobado con un velocimetro a traves de antena gps que marca unos 25 por hora aproximadamente el vendedor anuncia una bateria de 36 voltios a 7,8 amperios y segun el vendedor podemos llegar a hacer unos 25 kms yo pienso que esos 25 kms deben ser en circunstancias ideales pues depende del peso del conductor del terreno si hay cuestas o si estas parando y acelerando constantemente que tambien gasta mucha bateria el patin es una buena opcion de compra si no eres muy exigente pues tiene algunos fallos uno de estos fallos es la holgura del manillar algo que no me gusta nada y que es un problema que tiene incluso el patinete de xiaomi en la primera version en este modelo que aun esta nuevo el problema no radica en el cierre que con el tiempo tendra holgura sino en la union entre el cierre y el palo de arriba esta union esta fijada con una sola grapa de presion que es esta que veis redonda entonces es bastante logico que tenga esa holgura pues harian falta dos grapas al menos para hacer una buena fijacion yo no tengo grapas pero le voy a poner un tornillo autorroscante aprovechando este pequeño boquete que es para atornillar la sujeccion de plastico y al ser el tornillo de diametro un poco mas grande que el agujero va a entrar a presion asi que utilizo el taladro y poco a poco debemos ir creando una nueva rosca que hara que el nuevo tornillo entre a presion y una las dos piezas con mas fuerza la pieza de plastico no debe estar en medio entre el tornillo y el palo de manillar asi que con una broca le agrandamos el boquete que al ser de plastico es tan blando que con la mano giramos la broca y hacemos el boquete sin necesidad de taladro la volvemos a poner y el tornillo ni estorba ni nada para mover la pieza de plastico asi que ya tendriamos el palo con mejor sujeccion mas adelante con el uso si el cierre tiene holgura puede ser por desgaste y se le puede poner una goma de camara de bicicleta recortando la medida para quitar el juego y pegandola con cinta de doble cara este patin monta un controlador que viene limitado a 25 kmph aunque le aumentes la tension siempre ira a 25 por la limitacion asi que si queremos mas velocidad si o si tenemos que cambiarle el controlador aqui tengo varios controladores tengo este que funciona a 48 voltios tengo el controlador original de xiaomi con la pantalla del modelo pro pero no lo voy a poner al menos en este video pero si quereis en un proximo video lo puedo poner y ver que tal va pero ya os aviso que sale todo el cambio por bastante dinero asi que voy a poner este que no es nuevo de hecho en otro video explique como ponerlo en una ebike con motor de 250 vatios y la verdad que funcionaba bastante bien y el precio es de unos 12 euros y lo bueno que tiene es que es pequeño y cabe en el mismo hueco que entra el original antes de comenzar con los cambios para saber cuanta potencia voy a aumentar voy a pasar un par de cables que me he fabricado yo con conectores xt30 que son estos amarillos y uno lo conectare a la alimentacion del controlador y el otro lo conectare al conector de la bateria y asi puedo medir el consumo o las caidas de tension para hacer las mediciones usare un multimetro asi que coloco la pinza amperimetrica para medir el consumo en corriente continua y aprovecho tambien la ficha de conexion para conectar el tester y asi saber cuantos voltios de caida de tension pierdo en las aceleraciones este tester se conecta por bluetooth al telefono y asi tengo toda la informacion en el manillar si os fijais en el display del patin no me marca los 4 puntos azules de carga y eso que esta cargada al maximo esta bateria de 36 voltios cargada al maximo deberia marcar unos 42 voltios pero esta se queda en 38 voltios y cae hasta los 35 voltios al acelerar despues de unos 5 o 10 minutos andando con el patin la tension cae hasta casi 33 voltios y el consumo en cuestas o salidas es de unos 15 amperios que si multiplicamos 15 amperios por 33 voltios mas o menos que es la tension cuando acelero nos da una potencia en vatios de 510 vatios muchos pensaran que como puede gastar 510 vatios si el motor es de 250 vatios y bueno aqui entramos en tema de eficiencias energeticas de los motores electricos y es que gran parte de esos 500 vatios se convierten en calor el motor se calienta el controlador tambien se calienta y bastante ademas y el porcentaje de eficiencia que se puede aplicar no lo se pero supongamos que si esta en un 60% de eficiencia energetica pues tendriamos una potencia maxima de 300 vatios en el motor para cambiar el controlador lo primero que voy a hacer es quitar el controlador antiguo como es logico y yo voy a prescindir de la pantalla pues total no me va a marcar los kilometros por hora si esta dura de sacar podemos empujar con un lapiz o un plastico para no rayarla y debe salir facilmente voy a pasar un cable de 8 hilos como el que se utiliza para conectar los ordenadores a internet por cable asi que me ayudo del cable original para meter el cable de 8 hilos dentro del tubo podriamos usar el cable de 4 hilos original e incluso usando el acelerador original pero yo voy a poner un acelerador con interruptor de corte y con voltimetro asi que saco el acelerador que tenia el patin y me ayudo de un hilo pasante para meter los cables del acelerador nuevo y este acelerador en vez de 3 hilos tiene 5 hilos que son estos dos hilos mas largos que son para activar o desactivar el controlador como lo hacia el boton del display original si tienes dudas de como conectar el controlador dejare un enlace donde explico como conectar este mismo controlador en un motor de bicicleta y ya os digo que es bastante facil lo unico complicado es reconocer cada cable y para eso yo me ayudo del traductor de google que nos traduce con la camara estas letras chinas y asi podemos identificar por ejemplo que este cable es el que va al interruptor de la maneta de freno por si queremos que al frenar corte la corriente del acelerador este controlador no tiene la funcion de frenada regenerativa asi que yo no voy a conectarlo al controlador porque tengo pensado darle otro uso al interruptor de la maneta de freno estos serian los 3 cables del acelerador del controlador que van a los 3 cables del acelerador de puño y estos 3 cables mas gruesos son la alimentacion del motor estos son los cables del sensor hall que no es necesario conectarlo esta es la alimentacion del controlador que conecta a la bateria y este rojo fino lo conectamos al interruptor del nuevo acelerador y el otro cable al rojo al positivo de la bateria y asi podemos activar o desactivar el patin desde el interruptor el controlador entra tan justo que las cogidas de los lados estorban para entrar asi que podemos doblarlas o darles la vuelta para que queden replegadas y no estorben como entra super justo no voy a atornillarlo a ningun sitio estas serian las conexiones y como ayuda podemos apuntar en un papel los colores que hemos usado abajo y luego conectar esos mismos colores arriba al acelerador el controlador tiene un conector de un solo cable en este caso es naranja para el control de crucero que debemos dejarlo permanentemente conectado a la señal del acelerador yo le he puesto un interruptor para las luces delantera y trasera y he aprovechado el interruptor de la maneta de freno ya que no me va a servir para frenada regenerativa porque el controlador no es compatible asi que lo he usado solo para que encienda la luz trasera y no la luz delantera esto es una chorrada que se me ha ocurrido y si lo quieres hacer dejo en pantalla el esquema electrico y necesitaremos un diodo que es esto que veis aqui que tiene una raya que determina el sentido la direccion que debe apuntar hacia la bombilla trasera para que al frenar solo encienda la luz trasera y la delantera se mantenga apagada lo alimentamos todo con una linea de 5 voltios que el propio controlador tiene y la tapa cuando terminemos la podemos pegar con cinta de doble cara y los cables estan conectados con fichas de conexion y cuando terminemos todo debemos echarle cinta para que en el caso que llueva este protegido el consumo con este controlador es el mismo 15 amperios y al acelerar la tension baja a 35 voltios las sensaciones de potencia en salida es igual quizas la salida sea un poco mas lenta a baja velocidad en cambio luego a partir de 15 por hora tiene mejor respuesta es como si este controlador funcionara mejor en velocidades mas altas de hecho se pone a 27 por hora facilmente el sonido del motor cambia con este controlador de 10 a 15 por hora el motor chilla como una rata y de 15 para arriba de repente se calla y suena como un silbido como el sonido del turbo de un coche el problema es la bateria que no es de mucha calidad y como tiene mucha caida de tension pues aqui vemos que aceleras un poco y ya va por 34 voltios y bajando y eso hace que despues de un rato tengamos una velocidad maxima de 25 por hora igual que con el controlador antiguo asi que le he puesto este modulo de potencia que dejare enlace a la review que hice en otro video y podemos regular la tension de salida a la que queramos tiene como maximo 90 voltios yo voy a ponerlo para comenzar en 44 voltios que tampoco es una salvajada con esto conectado ya si que podemos notar mas potencia y sobretodo mas velocidad punta llegando facilmente a 33 km por hora a diferencia de la bateria con el modulo de potencia apenas hay una caida de tension de un voltio aqui lo tengo en 44 voltios y aunque acelere a tope baja a 43 voltios el consumo si lo mido en la entrada del modulo se dispara hasta 20 amperios que es muchisimo antes eran 15 amperios sin el modulo es una tercera parte mas asi que la autonomia debe durar un tercio menos es decir que si nos hacia por ejemplo 10 km antes con el modulo conectado debe hacernos unos 6 km y medio con el modulo de potencia 48 voltios tiene mas potencia en salida y en cualquier circunstancia y la velocidad maxima tambien aumenta y puedes llegar facilmente a 35 km por hora bueno pues este video llega a su fin espero sirva para aquellos que tengan pensado trucar un patin y ver los pros y los contras que vas a tener en el caso de hacerlo pulsa like si te sirvio yo me despido hasta un proximo video